ok esta canción es dedicada a mi niña mi niña que no me quiere pero yo la quiero y la amo la quiero para mi esta es la canción vaya uno, dos, tres, cuatro action solo recuerdo que queda grabado en mi mente bella silueta, tu linda mirada de frente nunca pensé que me ibas a olvidar nunca creí que el amor era tan fuerte porque me olvidas si fuiste mía te quise tanto vuelve a mi vida porque me olvidas si fuiste mía te quise tanto vuelve a mi vida nunca pensé que me iba a enamorar nunca creí que el amor era tan fuerte nunca pensé que el amor a primera vista pero tú me enseñaste a creer en él porque me olvidas si fuiste mía te quise tanto vuelve a mi vida una aguantica, una aguantica una aguantica una aguantica, aguantica si fuiste mía te quise tanto vuelve a mi vida solo recuerdo que queda grabado en mi mente tu bella silueta, tu linda mirada de frente nunca pensé que me ibas a olvidar nunca pensé que el amor era tan fuerte porque me olvidas si fuiste mía te quise tanto vuelve a mi vida porque me olvidas si fuiste mía te quise tanto vuelve a mi vida te quise tanto vuelve a mi vida Gracias por ver el video.